Es en la calle donde un periodista descubre las mejores historias y ahí, en la calle, con la gente del común, encontramos los mensajes más sabios. ¿Cómo le va, señor? ¿Se acuerda de mí? Jorge Alfredo Vargas. Ah, sí, claro. ¿Sí? ¿Puedo charlar con usted? Sí, claro. ¿Sí? ¿Usted qué hace? Trabajo. ¿De dónde es? Bueno, de Quinto. ¿Por qué Chocó sigue siendo tan abandonado siempre? Culpa de nosotros y de la nación. ¿Quiénes somos nosotros? Los chocuanos. ¿Por qué? Porque no sabemos votar y votamos por gente muy mala, muy corrupta. ¿Cómo un chocuano sale y viene y logra estar trabajando en Bogotá? Pues, primero estudiando. ¿Dónde estudió? ¿En Bogotá? En Bogotá, sí. ¿Y ya se vino a vivir aquí? Sí, ya he vivido toda la vida. ¿Pero la familia está en Chocón? Sí, en Medellín. ¿Le duele Chocón? Uy, bastante. Mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Por negro, sobre todo por negro. ¿Ser negro es ser diferente? No es ser diferente, pero nosotros tenemos que luchar dos veces para conseguir las cosas. ¿A usted le cierran las puertas por ser negro? Sí. Y se me dificulta más, claro. Cuando uno va a una entrevista por decir algo, uno siente que cuando llega uno como negro, entonces hay cierta barrera y ciertas cosas. ¿Lo han señalado por ser negro? Lo tuve con un compañero de trabajo, que recién me lo dijo de frente. ¿Qué le dijo? Que yo le caía mal por ser negro. Y yo le respondí, bueno, que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, que el problema mío es sin irrespeto y ahí sí tenemos problemas. ¿Va a haber algún día un presidente negro en Colombia, por ejemplo? No creo que lo vea yo. ¿A Piedad Córdoba le cerraron las puertas por ser negra? Por ser negra, por ser mujer, por ser irreverente, por una cantidad de cosas. ¿Ha discriminado a alguien usted en la vida? Creo que no. ¿Por ser blanco, por ejemplo? No. ¿Amarillo? ¿Gordo? ¿Gay? Más bien por ser gordo. ¿Sí? Sí, un poquito. ¿Por qué? Por decir, uno va en un bus y pasa un gordo y lo arrasa, entonces uno siempre... Y entonces es discriminatorio. ¡Quité, gordo! Exacto. Entonces uno se le sale eso sin querer, ya después uno... ¿Eso va a cambiar algún día? No, yo creo que eso es humano. Yo creo que el racismo es humano. ¿Lo de Obama no sirvió para nada? Sí sirvió, y mucho. Para al menos para equipararnos en cuanto a capacidades, ¿no? ¿Usted celebró el día que ganó Obama? Muchísimo, y lo sigo celebrando. ¿Una fórmula para salvar el Chocó, para que nos vuelva a importar el Chocó? Un presidente que sea más inclusivo, ¿no? Bueno, y empezar a votar como presidente de clase media, ¿no? Yo creo que siempre va a haber un cambio. Porque también el problema es de clase. Abdalá. Gracias. Saludos en el Chocó a toda la familia. Y palante. Palante sí toca. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Te znajdidade de la chocó a toda la familia. Gracias por ver el video.